El tema de las movilizaciones del pasado primero de septiembre y el significado de estas movilizaciones es un punto y ha sido un punto central del análisis y la discusión del buro político del Partido Comunista de Venezuela el día de hoy. En primer lugar, sobre la valoración de ese día, consideramos que es muy importante, políticamente muy importante, que el saldo final del día efectivamente se puede condensar en que no hubo, en lo fundamental, en general, por eso decimos como saldo, no hubo hechos violentos que lamentar. Esos son aspectos políticamente importantes y le damos una connotación política porque cuando nosotros, las y los comunistas, nos referimos a las correlaciones de fuerzas, las correlaciones de fuerzas no tienen solo un componente cuantitativo, sino sobre todo un componente cualitativo. a qué está dispuesto y cuáles son los elementos, los principios, los valores que mueven a determinadas masas. Y durante los días previos al primero de septiembre y el propio primero de septiembre, la combatividad demostrada por el pueblo patriota, por el pueblo bolivariano, por el pueblo revolucionario, la capacidad y la disposición de movilizarse, de defender y reafirmar que está dispuesto a defender lo conquistado a lo largo de estos años y una parte importante además con la visualización de la profundización revolucionaria del proceso de cambio. En nuestro criterio fue un fundamental componente disuasivo para los sectores desestabilizadores, los sectores golpistas, los sectores de la derecha neofascista y proimperialistas que a partir del primero de septiembre quieren iniciar y el propio primero de septiembre aspiraron a que se produjera un conjunto importante de escenarios de violencia para endilgárselos al gobierno nacional. En el propio discurso, en el propio comunicado de la mesa de la unidad, de la llamada mesa de unidad democrática, de la MUT, del secretario ejecutivo, Jesús Torrealba, elementos que leyó, que informó en el comunicado Jesús Torrealba, demuestran aspectos que en días y semanas anteriores al primero de septiembre el Partido Comunista estuvo expresando. Planteábamos que a partir del primero de septiembre en nuestro criterio estaba planteado el inicio de un escalamiento de acciones de desestabilización. Es decir, nosotros no éramos de los que nos fuimos antes del primero de septiembre los que planteamos que en nuestra visión, en nuestra interpretación, la derecha neofascista, la derecha proimperialista iba a ir con todo el primero de septiembre, sino que iba a iniciar ese proceso de escalamiento. Y tanto en el comunicado que leyó Torrealba como en diversas declaraciones de voceros del oposicionismo se evidencia eso. Cuando anuncian acciones, actividades para el próximo miércoles 7 de septiembre, el 14, iban de 6 a 12 a 24 y después la toma de Venezuela. evidencia justamente que están en esa proyección, asumiendo que van a tener las condiciones de ir justamente en un proceso de aumento cuantitativo y cualitativo en este proceso y en esta correlación de fuerzas que hay. Pareciera, por algunas declaraciones, que no cuentan que en las correlaciones de fuerzas no solamente están ellos, sino que también estamos nosotros. Estamos el conjunto importante de fuerzas, de organizaciones políticas y sociales que impulsamos el proceso revolucionario venezolano, el proceso bolivariano de cambios y que también estamos activados, estamos trabajando y estamos luchando. Pero en lo fundamental entonces, se evidencia y se demuestra que hay, está en desarrollo una intencionalidad de generar una situación de ingobernabilidad en nuestro país que lo decimos públicamente, dentro de ese proceso de ingobernabilidad se busca también por esos sectores, una fractura en la Fuerza Armada Nacional, una fractura que indudablemente tienda a que un sector de la Fuerza Armada se declare a favor de las intenciones apátridas de estos sectores. Gracias por ver el video.